Hoy es un día histórico, porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo. Porque más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El quiserismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el quiserismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestra. Insaurralde no es la excepción, es la regla, porque ellos defienden un modelo que está diseñado para beneficiarse a costa nuestra. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el quiserismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad. Los que defienden el populismo versus los que defendemos la república. Los que quieren usar el Estado en beneficio propio versus los que queremos que la política esté al servicio de los argentinos de bien. Los que liberan presos o los que queremos a los delincuentes tras las rejas. Los aliados de Cuba, jamás, y todas las dictaduras sangrientas del mundo o los que queremos abrazar el mundo libre. Si trabajamos juntos podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país. Si trabajamos juntos podemos terminar con la corrupción. Ellos van a mentir, ellos van a ensuciar, ellos van a decir que venimos a quitar derechos. No se equivoquen, no venimos a quitar derechos. Venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos. Así no puedan seguir robando para que se termine con la inflación, para que se termine con la inseguridad, para reconstruir nuestras instituciones y para que podamos volver a vivir en libertad. No nos resignemos a la mediocridad, no nos resignemos a la desolación, no nos resignemos a la pobreza, no nos resignemos a la indigencia. Ahora, hagamos la revolución liberal, se puede cambiar, se puede cambiar, y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!